En este material de apoyo de las asignaturas sectas de la maestría en psicología criminal hay una frase que yo he resaltado, dice la clave para lograr la reforma del pensamiento, es decir, el lavado de cerebros es mantener a los sujetos inconscientes de que se les manipula y se les controla es una clave fundamental mientras más ignorantes la gente, más fáciles son de manipular Noam Shonsky, que tiene una teoría que establece las 10 estrategias de manipulación que yo le invito a usted a que lo busque recuerden, y de hecho hablaba con Yeye ayer que la tecnología es para utilizarla a favor, no para enajenar a las personas usted tiene un teléfono, dedíquele por lo menos del tiempo usted revisa, ya el teléfono le dice las horas que usted dura en la pantalla hay una aplicación que le dice cuántas horas usted está durando diaria en la pantalla, en el teléfono de esa hora, saque, por ejemplo, usted dura dos horas, tres horas de ese tiempo saque algo para investigar no solamente para ver videos, porque las redes sociales están muy te acaparan, de un video te pasan al otro y en lo que vienes a darte cuenta te están manipulando y duras tres, cuatro horas viendo videos la mayoría de ellos sin importancia ahora bien en esta mañana hemos estado hablando sobre el foro del nordeste que me parece una excelente iniciativa la plantea el director del instintiario la UCNE lo acoge y hay que felicitar a la Universidad Católica no es tan aporte, porque está haciendo lo que deben hacer las instituciones, y es tener partida en todo lo que todo lo que tiene que ver con su sociedad eso es importante destaco eso desde la mano del padre Isaac García que es un gran visionario el involucramiento de la UCNE en todo ustedes ven que la UCNE está en todo eso es, ese es el deber de las instituciones igual que también el Obispado mi felicitación por eso ahora bien creo que no es la primera vez, Pedro muchachos, que yo he solicitado el involucramiento de los comerciantes y empresarios con la sociedad y entonces ahora vemos que ellos participan en el foro la mayoría de ellos estaban utilizando sus teléfonos yo vi el video completito mientras se exponían la mayoría de ellos estaban utilizando sus teléfonos es decir, estaban ocupados no le estaban prestando la debida atención al foro ¿quién? la mayoría de empresarios y comerciantes que estaban ahí busca el video estaban toditos ocupados quizás fue muy largo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ciertamente y aquí voy a citar al Padre Isaac García primero voy a citar al Obispo Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera ¿qué dijo qué dijo el Obispo Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera? le pidió a Dios concédenos cito concédenos Dios la sabiduría para discernir y llevar a cabo tus planes y que de este foro surjan frutos abundantes que promuevan un desarrollo integral y sostenible beneficiando a todas las comunidades todas de nuestra querida región y que el trabajo en conjunto refleje tu amor y tu justicia tenemos que si vamos a hacer las cosas ¿verdad? tenemos que comenzar a notar y a subrayar tu amor y tu justicia lo justo dice el Monseñor llevando luz con Z luz a los sectores más oscuros del nordeste aunque no haya aunque no haya llevar luz a los sectores del nordeste es precisamente lo que nosotros hemos estado pidiendo ¿dónde hay oscuridad? en el hospital cuando un pobre va y no hay un catéter para ponerle un suero yo tengo casos señores que han llevado niños y falta un catéter central y ha habido que llamar a Luis Rosario y Luis Rosario iba a comprarlo y llevarse lo tengan que no es de esa área Luis Rosario Luis Rosario siempre ha sido de la provincial pero es como de otra denominación tampoco entiendo porque eso está dividido pero bien ¿cómo es posible que en un hospital falte un catéter central? pero vayan a los baños del hospital y yo pregunto atención Monseñor ¿vamos a llevar luz al hospital? esos son de los puntos que tenemos que realmente sincerizar eso por ese lado cito al padre Isaac García que dice que no tiene ningún sentido tener una región rica si la gente es pobre y hay un detalle que él dice dice que el desarrollo ha de contemplar cómo distribuir equitativamente las riquezas aquí no estoy de acuerdo con el padre Isaac el padre Isaac sabe por su nivel de intelectualidad que no es cierto que se van a repartir las riquezas de manera equitativa eso es falso no es verdad que los ricos van a soltar parte de lo que tienen para hacerlo a los pobres siempre va a depender de la capacidad que tenga la persona de hacer dinero y del tigueraje que pueda haber hay gente que ha hecho su fortuna en base a mucho trabajo otros en base a tigueraje y yo conozco muchísimos casos que lo podría citar la solución no se hace directamente del empresario sino del estado que es el que organiza y devuelve en servicios y retribuye esos servicios te voy a citar un ejemplo un joven que dura alrededor de 5 o 6 años en Estados Unidos estaba mandando 5 y 10 mil dólares todo el mundo estaba vendiendo cuestiones allá manda 5 y 6 mil dólares para acá como no lo puede mandar de manera legal lo va poniendo en nombre de un familiar adivina el joven duró un tiempo preso porque lo agarran y cuando viene ¿qué tiene el joven? nada porque la persona puso todo a su nombre se hizo rico con tigueraje eso no es de él no es de él ¿y quién lo defiende? nadie además de que lo que levantó lo levantó mediante acciones fraudulentas pero eso es otro tema cita otro ejemplo bueno pero vamos a buscar la fuente de donde ingresaron esos recursos de cada una de esas personas tú sabes que no hay forma tú sabes que no hay forma porque se lo mandan se lo mandan a mucha gente lo hay y lo mandan desde mucha gente utilizando por ejemplo mulas y aquí lo recibe también mucha gente que luego tú ves se pierde el rastro para que la gente lo sepa entonces miren cuando voy a mi casa me encuentro y es una una observación que vengo haciendo hace varios días la estancia infantil para citar otro ejemplo la estancia infantil que está en los rieles las personas que van a llevar los niños una gran parte van en jipetas pero ese proyecto si ve párate en el frente y graba para que tú veas o míralo yo vivo atrás date una vueltecita y ponte ahí entre 7 y 8 es decir que son niños ricos la mayoría son de padres políticos que llevan el niño ahí para que se lo cuiden ese proyecto no es para gente que puede pagar una niñera yo pago una niñera tú pagas una niñera Carolina y yo que no podemos porque nosotros no somos ricos tenemos que pagarle a una niñera para que nos cuide los niños los hijos de los políticos y algunos ricos de aquí llevan los niños a esas estancias con un cuidado muy especial porque son poderosos a esas estancias ¿para qué? para que se lo cuiden le están quitando el espacio a un niño que está en estado de vulnerabilidad que es para lo que se hizo eso madre sopera es inaceptable pero es fácil es fácil vayan para que ustedes vean se lo están ganando todo miren ojalá que vayan a pie de ahora para adelante miren ¿saben lo que hacen? que como tienen la conexión política llaman al político que está dirigiendo eso ahí mira para que me inscribe el niño mío ahí como tiene más rango no le van a decir que no y lo difícil que se le hace a los padres accesar al cuidado para quienes son las estancias infantiles es para niños vulnerables para hijos de madre soltera pobre padre soltero pobre que no puedan pagar verdad una guardería o una persona que los cuide en la casa y para niños de personas verdad en estado de vulnerabilidad hijos normalmente de personas consumidores de droga y cosas así es para ellos para esos niños para que el sistema los rescate pero entonces vienen los ricos y ocupan es que da pique de manera entonces ¿dónde están esos representantes de la sociedad que van a ir ahí y decir mira aquí hay un fallo aquí hay un acto de corrupción vamos a parar eso porque eso debe llegar a los más pobres ven lo que le digo vayan ahí vayan ahí a los rieles para que ustedes vean el desfile de llipetas el desfile de llipetas que hay ahí no es correcto entonces a eso es que nosotros nos referimos cuando el padre Isaac dice que verdad en esta parte que de las riquezas sean inquietativas no los países por ejemplo desarrollados vamos a hablar de lo del norte de Europa no son ricos sus ciudadanos no son ricos pero tienen los problemas básicos resueltos tienen luz tienen agua potable permanente tienen seguridad tienen salud van a los hospitales y al mismo hospital que ve el rico ve el pobre y tienen educación es lo básico porque aquí la alimentación si hay que decirlo igual que allá aquí es universal y obligatorio pero aquí hay excepciones de las reglas por ejemplo legisladores tienen un seguro diferente y una seguridad social diferente aquí que podemos asegurar aquí que la alimentación o por lo menos la comida para no decir la alimentación está asegurada en San Francisco nadie puede decir que pasa hambre el día entero nadie porque vaya al comedor te dan la comida cualquier persona que tenga hambre a las 11 va al comedor y les regalan la comida eso es un aspecto importante porque también hay que tener cuidado para que no estemos creando parásitos entonces si nosotros no vamos a enfocar esos puntos y si no va a ser integral si no vamos a supervisar que no se roben el dinero del estado creo que el desarrollo servirá de poco porque pasaría como en Punta Cana en Punta Cana se habla de que es una zona muy desarrollada pero desarrollada solamente para los que la pueden pagar yo no puedo ir a Punta Cana de hecho ni me dejan entrar de la garita para allá si no tengo una reserva gracias 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 gracias